Se trata de una fundación que fue constituida en 2003, que ya llevamos 7 años para 8 de vida y en que la misión principal es crear oportunidades a través del deporte para los jóvenes y mejorar las condiciones de vida de los jóvenes que serán en el futuro del mundo en general. Tenemos cuatro áreas de intervención que son educación, salud, integración social y deporte. En el deporte normalmente de año a año o de dos en dos años, con su antes posible, hacemos un partido que se denomina All Star en que los fondos que recaudamos nos sirven para podermos desarrollar los proyectos internos que tenemos durante el año y también parte de estos fondos siempre los destinamos a otra institución y otros proyectos que queremos ser positivos. Vengo intentando hacer algún acto, por así decirlo. He ido a Sierra Leona, he ido a Mali, he estado en Perú. He estado también haciendo un partido con mi buen amigo Rafa. Y bueno, después de algún tiempo sin haber tenido tiempo para poder centrarme un poquito más en alguna labor social que sea importante, pues Luis me llamó un día. Él también tiene su fundación, él también tiene sus proyectos, también son muy conocidos. Y bueno, pues me propuso el poder hacer un partido, un partido de grandes personajes, tanto dentro del deporte como fuera. Y bueno, pues encantado. La verdad es que en cuanto me lo propuso, perdón, pues acepté encantado. Y creo que va a ser una gran iniciativa, sobre todo también para los chavales, ver a grandes figuras del momento, a ex figuras de hace tiempo, tampoco muy veteranas como Luis, pero sí se conserva muy bien. Y bueno, yo creo que va a ser un poco para todos, sobre todo los más mayores, los que habéis podido disfrutar con jugadores tan importantes de la talla de tanto Luis, pues con chavales más jóvenes que ahora tienen sus ídolos a otros que han emergido. Y bueno, yo creo que va a ser una buena mezcla, una buena combinación de jugadores de fútbol, de exjugadores, de amigos también un poco de otro ámbito, como pueda ser música, etc. Y bueno, pues yo tampoco me voy a explayar mucho más y una vez más, reitero, el agradecimiento a Jaime y a César por estar aquí y sobre todo también a la gente por empezar a difundir un poco lo que es este partido solidario. Así que muchas gracias. Lo que sí me interesa subrayar es la labor, yo creo, de compromiso que tienen tanto Luis Figo con su fundación como Iker con la fundación que va a crear. Obviamente conozco más a Iker Casillas. Yo creo que Luis Figo cuando ha expresado las cosas que hace su fundación, pues se da una idea de la importancia que tiene este tipo de fundaciones, sobre todo con personas, con personajes conocidos, más inmersión del mundo del deporte y tiene una proyección social extraordinaria. En ese sentido, muchísimas gracias. A Iker le veo en casi todos los sitios. Yo no sé cómo te da tiempo a entrenar. Jugar un 23 de diciembre. Habrá un primer partido a las 19.45 en el partido de integración entre equipos de distintas nacionalidades que se implicarán en la Liga de la Diversidad Cultural e Integración, que como decía Luis Figo, va a recibir una parte de la recaudación que se haga. Y posteriormente a las 20.30 es el equipo, el partido de profesionales y amigos del deporte. De Luis Figo y de Iker Casillas, de Iker Casillas y de Luis Figo. Como se decía, yo tengo que hacer también un poco de vendedor de esto. En el Corte Inglés, que también es un gran patrocinador, se venden las entradas desde el lunes. Por eso rogamos, por favor, que se compren para hacer una buena recaudación.